Guaycondo escondido Te prometiste tu corazón, para Guaycondo te llevaré En mi ranchito junto a tu amor, siempre felices hemos de ser Será un nido de amor, de amor, ternura y fe Canciones de mi tierra, yo te cantaré La perfumada flor, del humilde chañar En las tibias mañanas, te invito a soñar Y los rayos del sur, filtrando en el mitón Muy tiernas esperanzas, darán a mi amor En mi ranchito junto a tu amor, las ilusiones madurarán No habrá más pena, no habrá dolor, será tu sueño felicidad A la mañana oirás, el trino del sol sal Y la alegre calandria, te saludará La brisa nos traerá, como una bendición Arrullos de palomas, por el callejón El viento llevará a cantar desde el ayer Murmullo del vio dulce, que me vio nacer